Hoy encontraré mi paz al verte despertar y descubrirme en tus ojos Y ya puedes imaginar el roce de tu piel tan suave como una ola Uh, que me lleva y me trae de vuelta Uh, y me trae de vuelta Aquí, de nuevo junto a ti, con tanto que decirte al oído entre mis brazos No, no pido nada más que verte caminar conmigo Oh, cómplices del viento Uh, que me lleva y me trae de vuelta Uh, y me trae de vuelta Uh, a mi realidad contigo Mi presente es contigo Déjame llevarte hasta las nubes Uh, y volar de vuelta Uh, y volar de vuelta Uh, y volar de vuelta Aquí Uh, y volar de vuelta Y volar de vuelta Aquí Uh, y volar de vuelta Y volar de vuelta